Oh caracol, caracol, col, 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 anda siempre muy a modiño Oh caracol, caracol, col, 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 ¿por dónde vas? Oh caracol, caracol, col, 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 tengo como un pequeño redondo Oh caracol, caracol, col, 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 le va a cha, se enriba a dolor Oh caracol, caracol, col, 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 lo voy a bocharlo por el palado Oh caracol, caracol, col, 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 lo voy a bocharlo por el palado Oh caracol, col, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!